Muchísimas gracias y con la venia de la Asamblea. En días pasados, Edgar Beitia declaró que su entonces gobernador de Nayarit regresó en una reunión donde presuntamente el presidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Genaro García Luna habían dicho que la línea era el Chapo. ¿Qué significa eso? Le preguntó la fiscal en Estados Unidos en el juicio de García Luna, que había que proteger al Chapo. Esto solamente deja en evidencia algo que tendríamos que estar discutiendo en esta Cámara de Diputados. El juicio de Genaro García Luna tiene que ver no solamente con la seguridad, sino tiene que ver con el fraude al Estado que hizo no solamente el narcotraficante Genaro García Luna, sino quien era su jefe. Y repito acá las palabras frente a la linda sonrisa de quien es la esposa del expresidente Felipe Calderón. Si no era, si no sabía, era un tonto y si lo sabía, era cómplice. El día de hoy estamos hablando no solamente del tema de la Fuerza Aérea, está en discusión el tema de la seguridad de este país. Entonces, acá a quienes nos ven en el canal del Congreso a mi derecha, como siempre, están los gritos de quien quiere proteger… Permítame, diputada Lilia Aguilar. ¿Con qué objeto, diputada Margarita Zavala? Sonido. Sonido a la curul de la diputada Zavala, por favor. Adelante. Para alusiones personales. Terminando, concluyendo su participación, le damos un minuto para alusiones. Y tanta mentira. Adelante, diputada Lilia Aguilar. Claro que sí, muchísimas, muchísimas gracias. Es entonces este tema que deberíamos estar discutiendo y que hoy en la Junta de Coordinación Política, la derecha, específicamente el PAN, como lo había vaticinado nuestro presidente de la República, ha defendido no hablar de este tema, porque creen que con el silencio de complicidad van a acabar con una realidad. Felipe Calderón instauró un narcoestado en este país y acá, a la derecha, quieren seguir protegiendo ese narcoestado y sus complicidades. Ustedes se han atrevido acá, en nuestra tribuna, a querer tachar al presidente López Obrador de vínculos con el narco, porque tuvo la gentileza de saludar a la madre de un capo. Pero, pero, aquí queda en evidencia que ustedes no la saludaban, los abrazaban y eran dueños del negocio junto con ellos. Permítame, les pido, permítame diputada, les pido a las diputadas y diputados, podamos dejar que la oradora siga desarrollando el tema sin que estemos nosotros tratando de sabotear lo que está comentando, por favor. Hay que dejar que concluya y después ustedes podrán tomar la palabra. El juicio de Genaro García Luna requiere que muchos vengan a rendir cuentas aquí, especialmente Margarita Zavala, a la que abiertamente aludo, para que venga y nos diga cómo se hicieron tantas tropelías, cómo avanzó el cártel de Sinaloa en este país, bajo los ojos ciegos, aparentemente ingenuos o tontos, como dijo Diego Fernández de Ceballos, de su esposo y cómo este narcoestado le cobró vidas y vidas de mexicanos. Adelante, presidente. Permítame, ¿con qué objeto, diputado Godoy? Adelante, diputado Godoy. Señora presidenta, es una moción de orden. Permítame, diputado, le pido a las diputadas y diputados que dejemos que el diputado Godoy pueda externar su moción. Adelante. Sí, tiene que ver con los gritos groseros que le están dirigiendo a la diputada Lilia. Y también quisiera que quede en los precedentes de esta mesa directiva para que luego no se diga que no es posible, que se le va a dar la palabra, como tiene en mi opinión su justo derecho, la diputada Margarita Zavala, de hacer alusiones personales. Sin embargo, no era así en las efemérides, por nosotros no hay ningún problema, pero queremos que quede ratificado en el diario de los debates de que se le está dando la palabra a un diputado, a pesar de que estamos en efemérides. Silencio, por favor. Permítame, diputado Godoy, esperemos a que haya silencio en el salón de sesiones para que usted pueda continuar con su moción, por favor. Cuando usted determine, puede concluir. Sí, era eso, presidenta, de que el precedente que queda, que se puede en el debate, en las efemérides, hacer, intervenir por alusiones personales, es lo que quería que quedara el precedente. Y decirles que no se preocupen, pronto sabremos lo que era Genaro García Luna. Gracias, diputado. Y me siento honrado de haber sido adversario de Felipe Calderón. Gracias, diputado Godoy, comentarles a las diputadas y diputados que en cualquier contexto que estemos en el desarrollo de la sesión, se le dará el uso de la palabra para alusiones a quien se alude en ese momento para no generar indefensión de los diputados. Muchas gracias. Diputado Jorge Triana, ¿con qué objeto? De orden, diputada, por favor. Adelante. Efectivamente, secundando lo que se mencionó, pues nunca se ha privado de la palabra nadie por alusiones personales. Es un derecho que se tiene, por supuesto que es una potestad que se tiene y que se va a seguir ejerciendo y así va a continuar. Entonces, bueno, pues nada más quiero reiterar esta parte, como lo reiteró el orador que hizo uso de la palabra antes de mí, al cual le pido, y le pido también al equipo de seguridad de la Cámara que revise la cajuela de los diputados de Morena, para que va a ver si no hay algún alguien de apellido Godoy en ella. Gracias. Moción de orden, gracias, diputado. Continúe, diputada. Diputado Godoy, ¿con qué objeto? Alusiones personales, señora presidenta. Adelante, diputado Godoy. Sí, es una alusión implícita, como lo dice el reglamento. Fíjense que me siento muy honrado de haber sido adversario de Felipe Calderón cuando yo fui gobernador de Michoacán. Ahora el tiempo nos está dando la razón. Los granadazos, el michoacanazo, fue obra de Genaro García Luna porque quería, porque quería que un cártel se apoderara de Michoacán. Ese es el verdadero origen de ese debate ríspido, pero respetuoso que tuve con Felipe Calderón en esos años. Y me siento honrado, señora presidenta y compañeras y compañeros de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado Godoy. Diputada Margarita, ¿con qué objeto? Sonido a la curul de la diputada Margarita. Adelante. Diputada presidenta, muchas gracias. Pediría moción de orden. Sabemos que hoy el tema García Luna es un tema que les está doliendo a los pernuchos y a ellos. Pero yo creo que le debemos dejar. Diputada, hasta que haya orden en el salón de sesiones para que podamos escucharla de manera adecuada y respetuosa. Cuando usted considere, puede continuar con su moción. Adelante. Muchas gracias, diputada presidenta. Yo considero que este recinto debería de conducirse de otra manera. Y con sus gritos que siguen dando demuestran su dolor, su mala educación en la que han vivido. Y que hoy se exhiben como los cobardes porque este México les está aplicando todo el peso de la ley. A García Luna y a todos los delincuentes y perruntos que deben venir a este congreso. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Diputada Susana Prieto Terrazas. Es la última moción de orden que se concede para este tema. En un momento no había visto que habían levantado la mano. Dos participaciones más de la diputada Paulina Rubio, por favor. Adelante, diputada Susana Prieto. No la pido. Ok. Adelante, diputada Paulina. ¿Con qué objeto? Sonido a la curul de la diputada Paulina Rubio, por favor. Adelante, diputada. De orden, presidenta. Adelante. Únicamente para hacer hincapié en que el día de ayer se le acusó a nuestra vicepresidenta de ejercer violencia política en razón de género por simplemente atañar el reglamento de esta Cámara de Diputados. Acatar el reglamento de esta Cámara de Diputados. Y la acusaron de violencia política en razón de género. Yo les voy a decir qué es violencia política en razón de género. Es lo que usted está haciendo, diputada, en tribuna. Es llamarle a una par esposa de. Eso es violencia política en razón de género. Aquí no hay esposa de. Gracias, diputada. Aquí no hay hermanas de. Aquí hay diputadas. Les guste o no les guste. Somos diputadas. Y cuando se refiere a la diputada Margarita Zavala, refiérase completo. Diputada Margarita Zavala. Gracias, diputada Paulina. Cerramos con la diputada Patricia Terrazas. Adelante, por favor. ¿Con qué objeto? Moción de orden, presidenta. Permítame, diputada, cuando haya silencio en el pleno y usted considere poder dar su moción. Adelante, diputada. No hay orden. Discúlpame, pero espero a que… Cuando usted considere puede dar. Puede continuar con su moción. Gracias. Pues además de que se violenta a las mujeres desde tribuna y por parte de una mujer, me parece que no se está apegando al tema. Otra de las cosas y afirmaciones que dio uno de los diputados en esta Cámara es que traía a un delincuente o supuesto delincuente en la cajuela. Por revísenle la cajuela, porque ya aceptó que lo trae en la cajuela. Y ese orden es el que se pierde cuando no se apegan al tema. Estamos hablando de cosas de corrupción que evidentemente existen en este gobierno federal en este año. Y ya quisiéramos tener muchos presidentes que ataquen la corrupción y muchos presidentes que ataquen la delincuencia y no que se anden abrazando con los narcotraficantes. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Terrazas. Comentarles que esta presidencia ha privilegiado la libertad de expresión y siempre apegándonos al 61 constitucional. Adelante, continúe, diputada Lilia. Comentarle que tiene… cuenta con tres segundos para terminar con concluir, por favor. Honor, valor y lealtad. Esos son los principios de la Fuerza Aérea y son los principios que Leónel Godoy como adversario de Felipe Calderón tomó. Si gusta, detenemos el reloj para que podamos escuchar. Dimos la lucha contra Felipe Calderón. Pido a las diputadas y diputados silencio. Narcogobierno, el de Felipe Calderón. Muchísimas gracias.